¡Segundo bloque en Twitter Internacional 23! Y por supuesto seguimos disfrutando de Hendrick Town. Nosotros vamos a ver una excelente propuesta gastronómica y cultural que vos podés disfrutar de miércoles a domingos. Y acuérdate que todos los viernes a partir de la 1 de la mañana se transforma en Hendrick Town. Desde aquí seguimos viajando y recorriendo el mundo y seguimos disfrutando de los destinos realmente más lindos que tuve el placer de visitar como lo es Nassau en Bahamas. En esta oportunidad vamos a conocer uno de los hoteles más importantes que tiene esta ciudad como lo es el Hotel Rio. ¡Suscríbete al canal! 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 y un jacuzzi en el área de piscina también. Tenemos una piscina con un bar acuático integrado, donde el cliente no tiene que salir de la piscina para ordenar su bebida, por ordenar dentro de la piscina su bebida, y tenemos también un jacuzzi dentro de la piscina. Tenemos cuatro restaurantes a la carta, más un restaurante principal del buffet, que conforman cinco restaurantes en total. El restaurante principal lo nombramos en base al área el Atlanti, y el buffet que abre de 7 de la mañana a 11 y media de la mañana tenemos desayuno. Luego tenemos cuatro restaurantes a la carta, que el japonés abre de 6 y media a 8, y el segundo turno a las 8 y media a 10. por arriba al mes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Holbrook Storr, soy de Rio de Paradas, Bahamas, y soy el captador de beverage. Y el más popular drink tonight es la pina colada, es muy delicioso, si te gustan, ven y probar una. Bueno, yo acá tengo mi plato que pedí ravioles con camarones de entrada, así que tiene muy buena pinta. Y tenemos una playa muy maravillosa, muy bonita, como habrás visto, estamos en una ubicación muy perfecta en el área de Paradise Island. ¡Suscríbete al canal!